Dios quiera que no le haya pasado nada a Rodrigo. Bueno, ¿y qué podría pasarle? Pues no sé. Bueno, ya déjate de misterios. Cuéntame exactamente lo que sucedió en la casa de lado. Solo sé que ellos riñeron cuando Gerardo le dijo a Rodrigo que iba a casarse con Mindy. Ah, vaya, vaya con la niña, ¿eh? De manera que tenía que ver con los dos hermanitos. Yo no sé, yo no sé nada. ¡Claro que lo sabes! Siempre ha sido cómplice de los heredos de esa niña. Son íntimas tú y ella, ¿no? Tuvo que contártelo seguramente. Escúchame bien lo que voy a decirte, Rocío. Por mucho que hayas estudiado, tú no eres más que una pobre muchachita. La hija del jardinero, ¿verdad? Y no te das más ilusiones. De la ministra, ¡ay, niña! El administra, es lo mismo exactamente, el jardinero, el administra, es lo mismo. Y es muy peligroso meterse con los poderosos. Muy peligroso. Sería lo que usted dice, pero ellos me ven como a su igual. Rocío, ¡qué ingenua eres cuando les conviene a ellos! Cuando Mindy te toma de su confidente y usa tu tiempo para que a ella le dé sus ganas. Lo mismo que a Rodrigo. ¿Qué crees? ¿Que yo no me doy cuenta? Que muchas veces te obliga a trabajar en la fábrica hasta altas horas de la noche. ¿Qué no me doy cuenta? ¿Qué crees? Pero me paga tiempo extra. ¿Y eso qué? ¿Qué crees? Pero qué ingenua verdaderamente habla tiempo extra. ¿Qué crees? ¿Que por eso tiene el derecho a abusar de tu tiempo? Por favor, Rocío. Créeme. Y te lo estoy diciendo por tu bien. Porque el mundo se divide en dos. El de los ricos y el de los pobres. Y aunque te parezca imposible, yo pertenezco al tuyo. Y siempre me han atropellado. No quiero que te atropellen.